La mañana de este martes 10 de mayo, se reportó un enfrentamiento y persecución, entre un grupo armado y elementos del ejército mexicano, en Chico Muselo, Chiapas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la carretera que conduce a la Concordia, en donde se reportó una balacera, y persecución, entre sujetos armados a bordo de varias camionetas, y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicha movilización, culminó cuando dos vehículos militares volcaron en un tramo de carrocería, resultando 10 oficiales heridos. Por su parte, los delincuentes recibieron apoyo de sus cómplices, y lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. Derivado de la balacera, el ayuntamiento de Chico Muselo, canceló la celebración del Día de las Madres, que estaba previsto a celebrarse en la cabecera municipal. Cabe destacar que el enfrentamiento, fue atribuido a integrantes del cártel de Jalisco.